El día de hoy, Sadako Producciones viajará, se irá de paseo a Chinauta, otro sitio diferente y ya no estar en el mismo Bogotá y estamos platudos, mucha plata. Mucha, 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 una de 20, otra de 20, otra de 20, otra de 20, y así tenemos mucho. Y nos toca pagar. ¿Ves? Sí, señor. Chinauta. Vamos a Chinauta. Esta planta también es mía. ¿Qué? Yo creo que se me quedó el cueva. ¿Se le quedaron las huevas? No. No, los huevas. No. ¿Y yo? No se le quedó la cobaya. ¿Qué se me quedó? Uy, tiene pito de tren, tiene pito de tren. ¿Me da esa plata? Eso ya. Vamos a hacer un conteo. Plata mía, plata mía. Ay, ya. ¿Qué es lo que vamos a traer para un paseo? Uno. Comida. Comida. Comida traemos... Bastante. Esta comida. Muchas cosas de beber. Dos. Dinero. Dinero. Mucho dinero. Muchísimo. Tres. Debemos traer... ¿Sí? ¿Vamos para la piscina? Sí. Chingue. ¿Tenés chingue? Sí. Yo traje chingue. Cuatro. Debemos traer lo que es cepillo de dientes. Cepillo de dientes. ¿Tienes cepillo de dientes? Sí. ¿Cepillo de dientes? Sí. Creo que sí. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, yo también tengo cepillo de dientes. Debemos traer... Toalla. Toalla, sí. Que ya se me quedó. Ah, ya trajo toalla. O sea, que nadie la va a prestar todavía, Fabi. Yo no la voy a prestar todavía. Además que se depiló. Qué asco. Nadie tenía que se depiló. Sí, me depilé. Y tengo ahora todo esto... Ah, brota, brota. ¿Por qué me depilé? Déjanos ver, Fabi. Pero me veo muy sexy. Bueno, otra cosa que hemos llevado muy importante. La crema para broncearnos. ¿Por qué no nos podemos quemar? No, no nos podemos quemar. ¿Crema? ¿Trajo crema? No, no necesito crema. Crema. Mi piel es muy fuerte. Yo no traje crema porque yo soy moreno. No necesito crema. ¿Por qué yo tengo piel de bebé? Yo no necesito crema porque mi piel es muy fuerte y resiste todos los... Ah, muy fuerte. Otra cosita que debemos llevar muy, muy, muy importante. Indispensable. Es protección. ¿Protección? ¿Cómo qué? Como curitas. Como curitas. Sí. Gaza. Gaza. Alcohol, isodine, pasticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, lo más importante, lo más importante, vea. Ir con Dios y con un buen par de amigos. Una chimba para pasarla muy bacana. Y sin gripa. Sin gripa. Sin gripa. No. No.